Y para responder a todas esas personas lo que comentabas antes, los que dicen que no tal, que no operas en vivo. Lluís, ¿por qué no tienes cuentas auditadas? Faltaba la puta preguntita esta. Mira, en primer lugar, porque no tengo una, ¿vale? Como comprenderás, con un millón de euros tener una cuenta en la que operar, o sea, es una increíble estupidez. Entonces, el capital que utilizo en concepto de margen, es decir, el capital que tengo en mi cuenta para poder abrir operaciones con un 1% del total de la cuenta, está repartido en muchas cuentas y lleva así de repartido mucho tiempo. Entonces, tener una cuenta auditada es súper difícil en ese sentido. En segundo lugar, tener una cuenta auditada para mí no tiene ninguna validez, porque hay mil tutoriales en internet sobre cómo manipular una cuenta auditada. Seguramente habrás visto alguno. Y en segundo lugar, porque trabajando en el broker, yo vi con mis propios ojos como, a según qué mentores, igual esto no lo podría decir, pero... Vi como, a según qué influencers de trading, con un clic se les cambiaba el nombre de cuenta de trading demo. Sabes que hay como un código en el MT4 con el nombre de la cuenta, que según el broker es un código guión live o guión demo. Con un clic esa mierda se puede cambiar, ¿sabes? Entonces, una cuenta demo puede parecer live con un solo clic en MetaTrader Master, ¿sabes? En la que gestiona las cuentas de MetaTrader. Entonces, no tiene ninguna validez una cuenta auditada. Puedes tener 75 cuentas demo, hacer operaciones en ambas direcciones, escoger la buena y publicarla. Entonces, no tiene validez. En tercer lugar, porque tener una cuenta auditada atraería a Zartex el tipo de persona que no quiero, que es el tipo de persona que viene puramente por el dinero. Ah, ¿esto funciona? Ah, vale, vale, pues entonces yo me meto aquí. Porque ese tipo de gente tiene una expectativa inhumana de, de, hostia, si a ti te ha funcionado, a mí me va a funcionar. O sea, que a otro le funcione no garantiza que a ti te funcione. Y en cuarto lugar, que es el mismo motivo, no quiero atraer gente que no es, que es que la gente que yo quiero atraer es gente con probabilidad de un mínimo éxito en su trading. No puedes tener éxito en tu trading a menos que tomes decisiones estando cómodo y aceptando un mínimo nivel de riesgo, ¿sabes? Es decir, si pretendes tomar una decisión sin riesgo, no puedes ser trader. Porque ser trader implica aceptar un riesgo buscando un beneficio, ¿sabes? Entonces, si no eres capaz de la primera decisión de todas, que es formarte, asumir el mínimo riesgo que pueda haber de, hostia, este es un bueno o no buen mentor, entonces ya no vas a ser buen trader en definitiva. Estos son un poco los motivos. Algunos se pueden preguntar, ¿por qué tengo el dinero repartido en varias cuentas y demás? Mil cosas, tengo vídeos explicándolo. Creo que el vídeo se llama las cuentas bancarias del trader y demás. Diversificas el riesgo principalmente. O sea, si tienes dinero en concepto de margen en varias cuentas, si una puta plataforma como Coinbase, Binance y todas estas que cuando hay un momento de volatilidad extrema no te permiten operar, a lo mejor otra cuenta si te permite tomar el trade que necesitas. Exacto. Entonces, diversificas el riesgo en casos de volatilidad, diversificas el riesgo en caso de cualquier suceso inoportuno en alguno de los brokers, diversificas el riesgo de que te equivoques, te sobreapalanques y palmes todo. Muchas cosas. Un montón. Y además también el hecho de protegerte de ese total que te puede cubrir el broker si quiebra. También. Eso también entra. Es como la gente que tiene 200.000 euros en una cuenta del banco y no sabe que si ese banco quiebra solamente te va a dar 100.000. Los otros 100.000, si después de repartirla a todo el mundo le sobra, te lo van a dar. ¿Vale? Entonces, todas estas cosas, por ejemplo, es lo que yo enseño porque lo sé por mi trabajo. Por eso es lo que te digo. Entonces, hay muchísimas cosas que mucha gente no sabe, tío. Y realmente se juzga algo sin saberlo. Así que me parece una muy buena respuesta a lo de las cuentas auditadas en este caso, por ejemplo. Y bueno, en quinto lugar, no sé si he dicho cuatro o cinco, en quinto lugar que lo estoy pensando es que no necesito auditar ninguna cuenta. No necesito demostrarle nada a nadie, ¿sabes? Sí, al final, si tú crees eso y esos son realmente tus valores, es que es completamente respetable y nadie te debería de juzgar por ello. Al fin y al cabo, no necesitamos la aprobación de nadie. Necesitamos la aprobación del profesor cuando vas a un curso porque has hecho un examen y ya está. Motivo número seis, perdona que te corte. Motivo número seis. Yo confío un puto millón por cien en mi entrenador para llevarme al campeonato del mundo, ¿sabes? Y mi entrenador no ha ido al campeonato del mundo, ni ha ganado el campeonato de España, ¿sabes? Pero sé que mi entrenador se ha estudiado la teoría mejor que ninguno de los otros entrenadores. Sé que va a estar encima mío más que ninguno de los otros entrenadores. Entonces, lo único que necesitas para ser buen trader es un buen mentor de traders. No hace falta que sea un buen trader. En mi caso, que me considero único, soy buen trader y creo que mentor, ¿sabes? Pero no sería necesario. Es decir, de hecho yo, uno de los mentores que escogí tras ese autoaprendizaje, mil pérdidas y mil errores con el petróleo y su puta madre, escogí un mentor que de hecho no hacía trading. Pero era un loco que había estudiado probabilidad y había aprendido trading. Y mírame ahora, ¿sabes? Es decir, aprendí de un tío que no hacía ni trading, ¿sabes? Pero bueno, si la gente quiere saber, yo hago trading, que esté tranquila por eso. Pero mis resultados no van a garantizar el de los alumnos.